¡Aplausos! 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 Quinta estación El Cilineo Ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por Dios, cuando la cruz, redimiste al mundo. Padre de Alejandro y Luz, que volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Padre nuestro, que Dios, que Dios sea tu honor. Padre nuestro, que Dios sea tu honor, y la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas.